Cuando te miro que orgullosa pasas Alguien me dice que es tu en el cerebro Nadie lo niente, nadie lo viste Capita linda, linda, soledana Nadie lo niega, nadie lo viste Capita linda, linda, soledana ¡Ale! 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 Querida María de la Soberá, muchachos ¡Así va justo! ¡Dale, Romero! ¡Ale! 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 Uno se quiere y no se admira Una viz la culeta, linda, soledana Uno se quiere y no se admira Bien al final en una cosa Javile María de la Soberá